bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal soy maria ángeles marín fundadora de mama esencial y hoy vamos a hablar sobre cómo perfumar tu colada en concreto vamos a hacer lo que podríamos llamar un perfumador para la colada bueno como siempre os cuento yo cuando comencé mi estilo de vida lo más natural posible lo más libre de tóxicos tóxicos posible lo primero que hice fue dejar de utilizar el suavizante realmente para mí no fue un gran problema porque a mí de hecho utilizaba poquísimo porque el olor del suavizante no me decía nada del otro mundo pero sí que sé que hay muchas personas que les encanta que su colada huela súper bien así que hoy vamos a hacer una receta con tan sólo tres ingredientes que tienes en casa y que te puede servir para perfumar tu colada así que vamos a ello y después al final del vídeo una vez que hayamos hecho la receta te voy a explicar otro tuco otro truco que seguro que te encanta madre mía hoy parece que se me tartamudea la lengua bueno este es mi bote de perfumador veis que se me ha acabado así que digo venga vamos a aprovechar y lo preparamos juntas que ingredientes necesitas bueno pues necesitas bicarbonato que lo tengo aquí y también necesitas yo en mi caso utilizo sale sepsom pero también puedes utilizar sal gruesa normal y corriente de mesa que también te serviría porque utilizo estos dos ingredientes sale sepsom además ayudan como para fijar el aceite esencial para que perdure el olor además sirven como blanqueador también y ayuda a limpiar y también suaviza la ropa y el bicarbonato bueno si conoces el bicarbonato yo es que lo utilizo un montón para la limpieza del hogar por su poder su potencia a la hora también como limpiador así que de alguna manera no sólo perfumaría la colada sino que también ayudaría a limpiar un poquito bueno ahora os explico cómo se utiliza y por último aceites esenciales yo en mi caso en esta ocasión voy a utilizar la mezcla purificación porque me encanta esta mezcla viene además en el kit inicio y es una mezcla que absorbe y literalmente se comen los olores y tiene un aroma alucinante así que es una mezcla que yo utilizo muchísimo muchísimo en casa tanto en el difusor como para limpiar como para otros usos domésticos qué ingredientes tiene esta receta mirar lo primero bueno yo soy así muy valiente no me traído colador ni nada tenemos media taza de bicarbonato mirar yo ya directamente lo añado en el bote porque ya lo agito aquí directamente os voy a preparar como una receta en pequeñito una taza y media de sale sepsom ahí voy yo aquí a lo valiente mirar veis taza y media y ahora no olvidéis que os voy a dar otro truquito que os va a encantar y después ya por último añades de 20 a 30 gotas de aceite esencial eso ya va al gusto de cada persona mirar a ver a ver 2 esto a veces una vez que ya cogió el ritmillo ya sirve 3 4 5 6 7 8 ya veis vamos aquí bueno y como os decía aquí vale 20 vamos allá ya estamos de 20 a 30 bueno como os decía yo directamente lo preparo en este bote y ya lo agito vale y ya lo dejo aquí ya está listo mirar en el mismo bote o sea así en unos minutos cuanto utilizo pues yo en el bombo de la lavadora directamente el hecho de dos a tres cucharadas de esto y ya me encanta como huele para perfumar la colada si tú quieres que sea más intenso pues échale un poquito más de gotas de aceite esencial y no sólo puedes utilizar purificación puedes utilizar si es para los bebés gentle baby me encanta mente y naranja el nuevo lo tengo aquí o este el nuevo lucius lemon también me encanta stress away este también christmas spirit bueno realmente puedes utilizar la combinación que tú quieras lavanda y romero también me encanta como huele o sea que realmente tú puedes utilizar la mezcla que quieras yo ahora en la caja de comentarios te voy a dejar unas cuantas mezclas creo que os he dicho todo todas y joy la mezcla joy también me encanta para ponerlo bueno y el truquito que os decía otro truquito también si lo que te gusta es que tu colada huela bien a mí personalmente me encanta también sabéis los sprays las brumas que os he hecho os he explicado un montón de veces pues puedes preparar una bruma y directamente rociar en tu armario tu colada tu ropa blanca tus toallas puedes hacer una bruma tan sólo necesitas unos 30 mililitros de agua y 10 gotas del aceite esencial que tú prefieras y te saldrá una súper bruma facilísima si quieres hacerla un poquito más sofisticada busca el vídeo de las brumas y te explico cómo bueno pues hasta aquí el vídeo sobre cómo preparar tu perfumador para la colada espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo un besito chao